Hoy estamos aquí de nuevo a presentaros otro platito más para estas fechas de Navidad. Pero no solamente para estas fechas de Navidad, esto para cualquier día vale, porque mira, es un plato económico que dura hacerlo media hora, que yo voy a durar 3 minutos, porque como vamos a servir y vamos a cortar cuando se necesite, y hubiera sido el ingrediente. Esto cuando nos sentamos en la mesa de Navidad, que no tenemos que levantar, ahora pongo esto, ahora pongo lo otro, ahora caliento, esto no, esto lo hacemos y nos olvidamos. Ahora, ¿vale? Vamos a los ingredientes. Gambas, que estas gambas están congeladas, lo mismo que yo, porque aquí en Castellanjoas hace un frío que tela, como todas partes, claro. Repito, gambas, ajo, guindilla, aceite de oliva, sal, por supuesto, unas gulas y como no, la merluza. Bueno, ahora voy yo a preparar las cositas y nos vemos de nuevo encendiendo el horno. Bueno, y aquí estoy para el paso final. Esto va todo contra el reloj. Esta receta es rica, baratita y poquito tiempo. He encendido el horno, lo tengo a 180. Le he quitado la raspa a la meluza, esperaba a gambas, he puesto aquí la gula. Ahora, esto lo hemos dejado para hacer más sopa y empezamos. Vamos a poner la meluza. Ahí. Va a caber, pero va a caber muy justita. Pero cabe, vamos a hacer de sitio. Ahí, perfecto. A esta meluza le vamos a poner un poquito de sal. Ahí. No le pongo más sal. Y vamos a ponerle un poquito de pimienta. Que no la puse antes en la receta, pero a caber, no se sabe que la pimienta está en toda mi receta. Un poquito de pimienta. Y ahora, esto al horno. Y me imagino que 10 minutos, un cuarto de hora. Ya lo de ir al final. Ahí. Esperemos que esté hecho. Son unos 10 minutos, un cuartito de hora. Y lo rezamos. Yo he puesto aquí en la sartén, el aceite de oliva. He puesto 4 o 5 dientes de ajo, o según lo que os guste a ustedes. Mira, a nosotros nos gusta, con bastante ajo le pongo. Y lo detengo así, cuando está así, no frito del todo. Si lo sigue un poquito rubio, empezamos echándole la ramba. Es como si fueran unas rambas al asillo. No como si fueran, son unas rambas al asillo. Ahí. Bueno, y una vez en este punto, le vamos a poner la gula. Ahí. Ponemos la gula. Le vamos a poner también un poquito de pimienta. Porque a mí me gusta. Acordarse, que tampoco mucha pimienta porque lleva la quindilla. Le vamos a poner un poquito de sal, pero muy poco. Y os digo otra cosa. Esto solamente es un plato, porque si os quede, os gusta. Aquí tenéis una ruda de gambas al asillo, divina. Míralo, divina. Y ahora pasamos con la meluza. Ya he sacado la meluza del horno. Como os dije antes, un cuartito de hora. Ahora vamos a poner aquí y vamos a terminar el plato. Cogemos lo que hemos hecho. Que esto solo ya es un plato. Y se lo ponemos por encima. No me digáis que esto no es sencillo, rico y muy bien de precio. Porque como sabéis, hoy estas cositas se compran muy bien de precio. Esto lo vamos a poner aquí. Y vamos a echar un poquito de aceite de este, que está picantito, que está riquísimo. A ver. A ver, que me dice a mí que este plato no es sencillo, rápido y buenísimo. Y nada, otro día más, presentándolos mis resecitas, esperando que os guste como siempre. Se despide de ustedes una que os quiere. Vale.